Poderillo, debo también ser bueno para estar con mi amor Íbamos, vamos, al anochecer, oscurecía y no podía ver Yo manejaba, iba a más de cien, prendí las luces para leer Había un letrero de desviación, el cual pasamos sin precaución Muy tarde fue, al fondo fue a dar ¿Por qué se fue y por qué murió? Si ha ido al cielo para poderillo, debo también ser bueno para estar con mi amor Al vueltas dar, yo me salí, por un momento no supe de mí Al despertar, hacia el carro corrí, y aún con vida la pude hallar Al verme lloró, me dijo amor, allá te espero donde está Dios Él ha querido separarnosos, abrázame fuerte porque me voy Al fin la abracé, al besarla se sonrió, después de un suspiro en mis brazos ¿Por qué se fue y por qué murió? Porque el señor de la actitud, se ha ido al cielo para poderillo Debo también ser bueno para estar con mi amor Oh, oh 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 ¡Suscríbete al canal!